Mi nombre es Billy Martínez, soy administrador y representante legal del conjunto Capellanía Real en el barrio Ayuelos. Queríamos innovar, queríamos traer productos que fueran de calidad y productos que de cierta forma le gustaran al residente de nuestro conjunto. Más práctico nos ha colaborado tanto que cuando alguien de pronto tiene la necesidad, se puede comunicar directamente a los números que están ahí en su neveras y no hemos tenido ningún percance hasta la fecha. Práctico, bueno yo creo que práctico lo podemos definir como rápido, como cercano, fresco, oportuno. Como administrador la tomaría de nuevo, como te digo es un producto innovador, es una máquina que no presenta fallas, es una nevera que realmente sirve, nos da un servicio adicional. Como administrador no tengo ningún problema con la misma y como residentes tampoco es una máquina que te presta todos los servicios que tú quieras tener. Hay un cambio y es que estamos hablando de tecnología, entonces ya no tenemos la nevera convencional que es la de la moneda, el billete, que se te bloquea el producto, que no te entrega. Ya solamente activas con tu aplicación, haces una recarga, abres la nevera, seleccionas el producto que vas a consumir, cierras y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer para tu compra y me parece que es demasiado práctico. Yo diría que lo tome sin pensarlo dos veces, es una nevera que te da todas las características para poder trabajar.